La Universidad Camilo José Cela toma el relevo de la organización del VI Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales. Este foro, que se celebrará los días 20 y 21 de abril en la sede de Almagro, pretende congregar a investigadores, docentes, profesionales y alumnos de comunicación. Supone una oportunidad para reflexionar y debatir sobre el audiovisual desde una perspectiva holística. Están invitados todos los agentes, emisores, medios, organismos, reguladores y audiencias que influyen de forma directa sobre el proceso de producción audiovisual. Actualmente formamos parte de un ecosistema digital en el que se están dando interacciones complejas entre cultura, economía y tecnología en un mundo globalizado que es dominado por símbolos, textos, sonidos e imágenes. En esta nueva ola de cambios se están redefiniendo las bases de la innovación y la productividad, pero también los modelos educativos y la forma de empleo futuro. El objeto de este Congreso Internacional, en esta edición, es profundizar en el cambio de paradigma que se está produciendo en las TIC y en la generación de contenidos digitales. Este modelo puede caracterizarse por el impacto de algunos ámbitos que se intuyen serán clave. La generación de datos y las capacidades para su análisis profundo, la proliferación de redes con mayor capilaridad que contribuyen al intercambio de datos y a la distribución de contenidos, la interconexión de todo tipo de dispositivos inteligentes, cada vez más móviles, el desarrollo de servicios con capacidad creciente de aportación de valor desde múltiples perspectivas y la seguridad digital. De todo ello, daremos a vida cuenta en este Congreso con la finalidad de ofrecer perspectivas, retos, oportunidades de este apasionante mundo audiovisual. Además de en la web, también puedes seguirnos en las redes sociales. Te esperamos.